La madrugada del 21 de septiembre del 2003, aquí, quemaron cuatro casas donde se expendía la droga. Son cinco etapas, de las cuales todas son tachadas como zona roja. Vienen y se meten o se refugian, salen por un hueco, se meten por otro hueco. Llegaban fumones, llegaban ladrones, corrían muchos ladrones. Estamos luchando y lucharemos hasta el último, no importan las amenazas. Sustenibles y oscuros laberintos hicieron el punto perfecto para que los delincuentes se camuflaran. Crónicas del Barrio Saracay, este martes 4 de diciembre, en la segunda y tercera emisión de El Informativo, por Majestad Televisión.